No puedes cambiar a la vida gritándole, puedes caminar pensando que es un baile, a cuanto equivale tu ausencia, no me salgas con que vale más que tu presencia, viven las palmadas con sonidos tenues, no me importan las heridas si son leves, estoy relajado en una cama de nieve, me pongo preocupado cuando pasa algo malo en breve, y no, no estoy compitiendo, por eso lo hago fresco, me veo al espejo y no me reconozco en eso, creo que lo malo ya recorre por mi cuerpo, aparte de mi otro yo, todos están lejos, y si hablo solo conmigo es porque solo yo me entiendo, me como este instrumental con un terrible doble tempo lento, la esperanza y el final charlan mientras se columpian, el filo y el cuchillo se ponen de acuerdo y se me incrustan, la vida no parece justa, ni creo que lo sea, anoche tuve una duda, no sabía si vivir o dejarme ir con la marea, y no, 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 no sé, si soy yo o el poeta, escritor que redacta esto, mientras se suicida por inercia, en este pedo de tonterías ya debo ser maestro, creo que me puedo perder, pero igual no sé si quiero volver, creo que me puedo perder, pero igual no sé si quiero volver, que la vida me mire otra vez, que me regale tan solo otro ayer, nena, no creas que esto no lleva esfuerzo, vivir normal, sonreír y oír llorar a mis depresiones, no me entiendes si no escuchas mis canciones, escúchala en la noche cabalgando en un beat, y bebiendo tinta del parnazo hasta que sientas que comienzas a sentir, o retraducir, estás mal de la cabeza o la cabeza no te quiere a ti, dime tú quién eres y para dónde vas, no me importa si me quieres, al final te alejarás, que dure mientras pueda o que dure cuanto quieras, se me hace tarde, se me empleará la cena sin querer hacerlo, esto suena a crema nega, quizás soy el pirata que sin saber nadar anhela el mar, para poder tocar y resguardar el secreto de una ínfima libertad, creo que me puedo perder, pero igual no sé si quiero volver, que la vida me mire otra vez, que me regale tan solo traje, mi boli sabe a quién socorrer, cuando se avecina la escandalosa bomba en el papel, cuando entre lo bueno y lo malo ya no sabes qué hacer, ya no sabes, creo que me puedo perder, pero igual no sé si quiero volver, que la vida me mire otra vez, que me regale tan solo traje, mi boli sabe a quién socorrer, cuando se avecina la escandalosa bomba en el papel, cuando entre lo bueno y lo malo ya no sabes, ya no sabes qué hacer, 6, 5, 0, 2, Guatemala, Guatemala.